Pero tú nos traes una historia como muy interesante de Julio, ¿no? Sí, 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 de Julio González, ese de 32 años, él es de Acapulco. Y pues en toda su carrera ha tenido obstáculos y uno de estos fue cuando llegó la pandemia, ahí lo estamos viendo, es portero de Pumas. Y pues ahorita está viviendo un gran momento, pero a él no le fue tan fácil llegar hasta donde ahorita está. Porque después de pandemia, que estaba él en el Veracruz, cuando desapareció totalmente Veracruz, empezó, tuvo que, ya con la pandemia y sin el Veracruz, él tuvo que empezar a vender seguros, seguros de vida y con sus compañeros, bueno, hubo un amigo que lo metió como a trabajar en esto de los seguros de vida. Entonces él empezó a dedicarse literal a vender seguros de vida hasta que en el 2021 regresó a la cancha gracias a Andrés, que anotó, ah, pues fue cuando anotó un gol de cabeza, ¿se acuerdan? Creo que sí. Pues ahí fue, en el 2021 fue que regresó a cancha. Y pues bueno, a mí me parece como de esas historias que te inspiran, porque al final del día, él, aunque cambió totalmente algo que no tenía nada que ver con el fútbol, y pues que lo hizo pues para salir adelante, pues vean, regresó y ahorita donde está parado, dice él que él ahorita está viviendo un sueño, literal lo dijo apenas, está viviendo un sueño que él jamás imaginó como regresar a las canchas después de haber vendido hasta seguros de vida. Sí, justamente fue Andrés Lili quien lo, como quien lo rescata, por así decirlo. Sí, fue gracias a él que lo regresó a la cancha. Exacto, empieza a tener otra vez minutos, y pues ahora está viviendo un gran momento, ¿no? También creo que de la mano con que Pumas está viviendo un gran momento, ¿no? Totalmente. Porque son varios jugadores de Pumas, los que están como en buen nivel, como el Chino Huerta, y Pumas en general también están en una muy buena posición de la tabla. Entonces, y bueno, al final del día, lo decíamos, muchos jugadores pueden ser convocados a la selección mexicana y normalmente en las primeras convocatorias tampoco alcanzan a sumar minutos, pero lo importante es que los llaman, que están presentes, que conocen al cuerpo técnico, que al final le llenó el ojo de alguna manera al Jimmy Lozano, ¿no? Al Jimmy Lozano, sí. Y obviamente pues es también muy difícil tener minutos. Cuando uno está en Ochoa, ya no sabemos la historia interminable con Ochoa, y después también está Toño Rodríguez, que quizá también ha sido un portero que ha tenido también tal vez un poquito más de experiencia en ese sentido en selección, con algunos llamados. Exacto. Entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, no quita el dedo del renglón, que es importante. Sí. Tal vez pasó por un momento... De hecho fue suplente de Osvaldo Sánchez. Sí. Creo que en Santos, empezó en Santos, Julio, y pues también estuvo ahí aprendiendo de los mejores, también tuvo gran ejemplo con... Claro, no, ya ver, tiene 32 años, tampoco está... No, no es un niño. Pero, este, bueno, pues ya vimos a Memo Choa que tiene... ¿Cuántos años de la Ochoa? ¿37? 38. Ah, 38. Tiene 38 años. Ajá, tiene 38. Y sigue, y sigue, y sigue, y seguirá. Intacto, inamovible, él no se va, él dice yo de aquí, nadie me mueve. Ahora también, es un tema lo de los porteros... No, claro, ya ver, y al final del día sigue siendo un líder, o sea, dentro de la cancha, ¿no? O sea, lo vemos dando las pláticas motivacionales antes de salir al campo, en el vestidor, también lo vemos hablando antes del partido, o sea, a ver, sabemos que Memo de alguna forma hoy es el capitán de la selección mexicana, ¿no? El que más experiencia tiene. Qué rico, muchas gracias. Y eso obviamente aporta mucho, pero sí, como decía Munir, creo que el partido ideal para darle minutos a los porteros era el pasado, era contra gana.